Estamos aquí reunidos para despedirnos del gato con botas. Gato con botas, solo te queda una vida. Tienes que retirarte. Hermanos gatos, hermanas meninas. Él es un nuevo compañero. Se supone que soy un héroe valiente, una leyenda. Este es para personas, ese es tu retrete. Aquí es donde la dignidad viene a morir. ¿Eres el gato con botas? Hay que hablar. No hablo con la bocalina. ¿Eres español? Yo también. ¿De dónde eres? ¿Te gustan las siestas? Tampoco hablo con desconocido. ¡Qué chistoso! ¿Cuál es tu historia? Mi historia. ¿Qué es lo que estamos viendo? Un gato tiene nueve vidas. Mira, mira, mira. ¡Gato! ¡Pusiste demasiado caliente el berno! Estoy viviendo mi última vida. Ay, no. Era CEO una vez una estrella del deseo. Un único deseo esperando ser concedido. Kitty, patita suave, ayúdame. ¿El gran gato con botas está pidiendo ayuda? Bueno, no sé yo. ¡Kitty, por favor! Con ese deseo recuperaré mis vidas. Muy bien, cara de rata peluda. Ya no te haré suplicar, pero primero... ¡Despacito, eh! Yo sé lo que hago. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué se ríen? Yo no estoy para bromas. Quieto. Todos están buscando la estrella del deseo. Voy a desear que todo por fin sea perfecto. No vas a conseguir tu recompensa fácilmente. ¿Gato con botas? ¿Receta? ¿Osos? Vale, acabemos de una vez. ¡Vamos por él! Sin vida de sobra, no soy nada. Cuando solo te queda una vida, eso lo hace especial. ¡Atrápalo, tigre! ¡Bien! Tranquilita de dicha. Esto va a ser divertido. Hoy, el gato con botas. La estrella de los deseos está en el bosque oscuro. Cruzaremos todos a la vez. ¿Listo? Una, dos, tú al primero. ¿Ello qué? ¡Perro! ¿Estás vivo? Tenemos que averiguarlo. ¡Fuera!